hola amigas cómo están espero se encuentren todas bien bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que están mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas es completamente gratis y no se te olvide regalarme un like bueno aquí les traigo una compra bien pequeñita que fui a realizar en la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el domingo 22 y terminan el sábado 28 aquí son dos ofertas diferentes pero hice una sola transacción aquí este lo que hice fue hacer la oferta del head and shoulder el head and shoulder está comprados y recibe cuatro dólares el extra book compras uno a 7.99 y el otro te lo cobran al 40 por ciento de descuento así que por dos de estos productos me da un total de 7 dólares con 98 centavos para este tenemos un cupón de tres dólares en el app para estos productos de head and shoulder aparte también tenemos un cupón de dos dólares que nos dio la máquina roja esos cupones se aplican para estos productos así que después de los cupones me toca pagar 7 con 78 pero me regresan cuatro dólares en extra book quedando por tan solo tres dólares con 78 centavos estos dos quedan shoulder si éste lo hacen por separado así es como quedan los productos al final nos viene quedando por tan solo un dólar con 89 centavos cada uno también la otra oferta que realicé la de neutrogena esto está compra dos y recibe seis dólares en extra book el límite por tarjeta es una sola vez entonces yo me traje estos jaboncitos están a tres dólares con 49 centavos así que por dos me da un total de 6 con 98 para este yo no tenía cupones la verdad no sé si tengan cupones de la caja roja para estos productos pero yo no tenía así que me tocó pagar 6 con 98 pero me están regresando seis dólares quedando por tan solo 98 centavos estos dos productos aquí lo que hice fue hacer una sola transacción aquí yo rolex para no pagar mucho de mi bolsa y aquí yo rolé 14 dólares en extra book y bueno según yo mis cuentas tenía que pagar tan solo 68 centavos y me iban a regresar este 6 dólares por el neutrogena y 4 dólares por el general sol de deje les voy a mostrar el recibo para que miren aquí está mi recibo 7 con 99 y el otro nos cobran al 40 por ciento aquí están los neutrogenas están a 3 con 49 3 con 49 aquí está lo que pagué yo aquí aquí en esta compra lo único que se me aplicó fue el cupón de dos dólares que tenemos que es este de la caja roja porque aquí no se me aplicó el cupón del head and shoulder así que prácticamente me tocó pagar tres dólares de más para esta compra yo no sé qué pasó porque ya después empecé a revisar mis cupones y ese cupón del head and shoulder se desapareció la verdad bueno no no sé qué pasó entonces ahí no se me aplicó el cupón de 3 dólares que me tocó pagar 3 con 64 pero me regresaron 6 por el neutrogena y 4 dólares por el head and shoulder así que esta es la compra que yo fui a realizar en la farmacia de cbs espero les guste mi vídeo y si es así no se los olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo bye